Oye, no hay punto cabrón, no hay punto en el estado de Chihuahua que no sea una bomba de tiempo y una zona de terror. De terror con toda la expresión de la palabra. Y sabes, volviéndonos al mismo tema, lo comentábamos tú y yo, el punto de que el programa, el punto G, sea una base o que le haya gustado o no le haya gustado a la ciudadanía, nos volvimos en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Porque somos de los únicos que damos un punto de vista muy contra la realidad de lo que venden las administraciones estatal y municipal. Y sabes qué nos lo corrobora eso. Ve cómo presumen el tema de los medios de comunicación, presumen el trabajo de Gilberto Loya. Ve nomás, mira, ponla ahí, te la mandé, mi querido Sammy. Ve nomás este, uno de los mejores medios, entre comillas, digitales de aquí de Chihuahua, que se ve también en Ciudad Juárez, casi toda parte del estado. ¿Cuál es? La columna que hace sobre la reflexión de... ¿Pero cuál medio? La opción. La opción. Esa es una nota escrita, carnal. Esa es. Ajá. Ajá. Gilberto Loya envió un mensaje a todos sus fans en el sentido de que no está interesado en ser candidato a la presidencia municipal de Juárez. Será mal o no será sandía, pero el secretario de Seguridad Pública está concentrado, dijo, en obtener buenos índices de seguridad en la frontera y en todo el estado de Chihuahua. ¿Alguna vez la fuente, el zorro y el bisonte están ciertos? Habría hablado con la jefa, que le gusta mucho a este medio decirle la jefa, ¿verdad? La jefa, ajá. Tal vez en alguna encuestita se ha incluido para su medición, pero en la mayoría de estas no aparece en los listados. Fíjate nomás lo que sigue, lo que dice Fernando. Gil ha sido un secretario eficiente. No. Metido de lleno en su trabajo. No mames. Leal a la causa, que ya es mucho decir. Pinche burla, cabrón. Todo el primer año de la administración fue el star man del gabinete. ¡Vámonos a la chingada! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la chingada ya! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Hasta que pepernillo. ¡Termina! Termina, no voy a entrar al cuadro hasta que termines de leer esa chingadera. Hasta que pepernillo empezó a brillar con la discreción acostumbrada, desde la Secretaría de Hacienda, ¡por sus logros en materia financiera! ¡No! Ninguno se manda solo, y sabe perfectamente que en esto hay necesidades e instrucciones, así que le mueven al pandero solo cuando hace falta. Así que por el momento la fuente creerá Gilberto Loya, salvo prueba en contrario, que no tiene interés político, en competir por cargos de elección popular. No es mi fuerte, confió. ¡Ay! ¿Y cuál es su fuerte, güey? ¡Qué cabrón! O sea, oye, que Gilberto Loya se dedique mejor a hacer gorditas de maíz o de harina, O sea, tampoco la política. No, no, el showman, el showman. Las noticias de humo. Oye, güey, es un pinche disparate, cabrón. Es la columna de la opción para que chequen. Oye, cabrones, este pedo, güey, está más delicado que cuando la mandatada le mandó a hablar a los poderosos, a Reyes Baeza y Fernando Baeza, güey, para que le dieran el tema de seguridad, cabrón. O dígame si lo están ayudando, porque a lo mejor las estrategias, por eso están para la chingada. A lo mejor son cosas, mira. No mames, cabrón. Oye, pero me dio risa también lo siguiente, fíjate. No mames, no mames. Tú dices, pues, ¿cuál será el fuerte de Gilberto Loya? Acá, la última nota que te mandé, ponla, Misami. Fíjate, tú dices, ¿cuál será el fuerte? Pues creo que era ingeniero electromecánico, güey. Y luego se hizo policía. Y luego después director, ahora secretario. ¿Sabes qué era? La política no es su fuerte. Lázaro Gaitán. ¿Arquitecto? Arquitecto. Pero fue un buen elemento. Fue un buen director. Y era el que le llevaba las encuestas. Mira, hay cero tolerancia a Maru Campos, a policías de la Secretaría de Ciudad Pública. Pero lo que me llamó la atención es, bájale poquito, hermano. Fíjate, las declaraciones de la mandataria, mira. Dice que hay cero tolerancia para aquellos que se porten mal, la chingada. Pero mira, aquí abajito. Fíjate lo que dice. Más arribita, más arribita. Mira, es una gran acción por parte de la Policía Pública. Que está del general Gilberto Loya. ¡A la chinga! ¡Ya es el general, güey! Oye, le ganaría al negro durazo, güey. Ya no va para ponerle las estrellas a este cabrón, güey. O como es electromecánico, a lo mejor quiso decir general eléctrica. ¡Ay, Dios de mi! ¡Hijo de la chinga! ¿Qué seríamos? De verdad, mi querido productor, ¿qué seríamos, güey, sin estos políticos que tenemos? ¿Qué sería el punto G? Nada, güey. No, qué burla, cabrón. No, en serio, en serio. El general, cabrón. Gilberto Loya. No, fíjate que sí le podemos poner el general. No, deberíamos de mandar... ¿Por qué, güey? A ver, silo. No, no, no. Pues es que la verdad es algo que apenas al güey apenas se merece eso, cabrón. Oye, hay que mandar esta nota a la quinta zona militar a ver cómo le cae al general. Con todo lo que se chinga en una carrera militar, güey, para llegar a general, güey. Más de 30, 40 años, güey. Y que digan que este cabrón es general. Es general. ¡Hijo de la chingada, cabrón! No, no, no. La semana pasada era... Pero como lo dijo la manta, pues todo se perdona, güey. Estás en... Marulandia. Marulandia. Oye, la semana pasada era coach motivacional, güey. Y ahora es general, güey. ¡Hijo de la manta! Bonita... Nos estamos... Se congeló. Nos congelamos. Oye, pues es que bájale al mini split. Se congelan hasta la imagen. Ya, ya, ya va, ya va. Ya va. Oye, o sea, ¿te puedes regresar nomás para que la leas? Porfaz, la anota. Ahorita sí puedes. Ahí está ya. Mira, por mientras. Échale, Toño. Una gran acción por parte de... De la policía pública estatal. O sea, hay policía privada también. Hay policía privada. Entonces, es una gran acción por parte de la policía pública estatal. Ajá. ¡Del general! ¡Hijo sumísima! Como para ponerse de piano... Sí, sí. Del general Gilberto Loya. ¡De la calle! ¡Chico! ¡Chico!